El Rucapillán, o la Casa de los Espíritus, es el responsable de la modelación de este paisaje. En sus eventos eructivos, arrasan con gran parte de la vegetación, destruyendo toda la vida en su camino. Luego del desastre, comienza nuevamente la vida, comienza la sucesión ecológica. Proceso natural para reiniciar el ciclo y generar condiciones de supervivencia para sus próximas generaciones. Estos bosques de Notafagus son el resultado del diseño de la naturaleza, del ajuste perfecto de los elementos, de la habilidad de empezar de cero, de adaptarse a las condiciones y florecer.